No somos todos iguales, perdemos purecimientos, no lo de clases sociales, de colores, ni de riesgos, ni de excesos. Las cosas son como son, sin pedrichos en las paredes, algunos van madurando despacio, pero un espacio se ve. Las cosas son como son, no hay que forzar tanta pena, las cosas son como son, sin pedrichos en las paredes, algunos van madurando despacio, pero un espacio se ve. Puedo hacerlo acá para la gente de Salto, que la otra vez quedó trunca la presentación en la fiesta del pueblo, así que tenemos muchas ganas de tocarlo en vivo y que la gente de acá de Salto lo pueda escuchar y lo pueda disfrutar. Bueno, ¿estás a punto de tener el pie en el avión? Sí, la semana que viene, ya va en 10 días, ya me estoy yendo para Bélgica, que voy a tocar ahí, voy a tener cuatro fechas por allá. Voy a tocar una peña argentina que se hace por el bicentenario de nuestro país y después otras tres fechas autogestionadas. Así que sí, tuve una experiencia, estoy súper ansioso. No lo pensé demasiado, cuando lo pienso me pongo ansioso, pero como tenía la fecha de acá y eso estaba con la cabeza acá, que siempre también para mí son distintas las fechas acá en Salto, así que las pensamos y las armamos mucho más. Así que ahora después de mañana ya pondré la cabeza en lo que va a ser la pequeña gira esa por Bélgica. Bueno, ¿cantar en tu pueblo es diferente de cantar en otro escenario? Sí, sí, para mí es muy distinto, muy distinto. Hay siempre como una presión extra, creo, porque es la gente que me conoce desde hace años, que me vio nacer. Pero por suerte es más una cuestión mía que del público, digamos, porque la verdad que me hacen sentir recontra cómodo. Siempre hay gente que nos sigue a todos lados, que está ahí apoyando a pesar del frío, que están paraditos ahí esperando a que empiece el show. Así que es más una cuestión mía personal, digamos, que algo que se exprese en el público, porque la verdad que siempre están muy predispuestos a todo lo que hago. El disco ha sido muy bien recibido entre la gente que ya lo tiene, que lo ha escuchado a través de ustedes, a través de todos los medios. Así que es muy especial. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Y va marchando bien. Va marchando bien, va marchando muy bien, por suerte, muy paso a paso, es totalmente autogestionado, es un disco independiente. Pero la verdad que está creciendo de a poco, va tomando vida propia, yo digo que era lo que buscábamos. Llevó mucho tiempo, llevó tres años de trabajo, así que ahora tenemos muchas ganas de tocarlo en vivo también. Llevó mucho tiempo, llevó mucho tiempo, así que ahora tenemos muchas ganas de tocarlo en vivo. La intimidad que se genera dentro del estudio, componiendo las canciones, también te da un poco de ganas de salir y tener contacto con el público. Y la verdad que el disco está siendo muy bien recibido, se venden discos, que es algo difícil en este momento y eso es súper importante, eso es porque a la gente le gustan las canciones. Así que para mí y para todos es una satisfacción re grande. Bueno, Gustavo, siempre es un gusto charlar con vos, te deseamos lo mejor. Y bueno, que cada vez que vuelvas nos podamos encontrar y en esta charla para llevarle a la gente lo que vos estás haciendo. Sí, claro. Bueno, gracias a ustedes, gracias por siempre comunicarle a toda la gente de Salto de todas mis actividades. Que, bueno, para mí, para todos los artistas en general, la función de los medios es muy importante. Ahora lo estoy viviendo más que nunca, digamos, con lo del disco. Así que gracias a ustedes, gracias a toda la gente, gracias a la gente que me sigue ahí por las redes sociales, que siempre está brindando su apoyo y me está preguntando cuándo voy a tocar. Así que, bueno, saludo para todos y ojalá que sea una fiesta esto.